Muy buena gente, que tal, soy Jon y estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos hoy a subir una nueva Evo, el Ariete Evo, vamos a subir hoy que lo tenemos ya por aquí, ya saben que es la Evo que está en este caso en la tienda de temporada, en esta nueva temporada 62, por lo tanto vamos a darle caña, ya he comprado por aquí lo que viene siendo los fragmentitos del Ariete y me faltaría ahora ponerle los 3, vale, al final no tenía ningún fragmento pero para el vídeo la verdad que va a quedar muy bien Muy bien, así que chicos vamos al de caña y vamos a subir por aquí el Ariete, lo voy a subir solo en la cuenta grande, vale, en la cuenta pequeña no, en la cuenta pequeña tengo otros planes con otras Evo, pero en la grande sí porque tengo los mazos de P.E.K.K.A. prácticamente todos al máximo, bandida, fantasmas, la misma P.E.K.K.A., el vacío, puedo tener el mago eléctrico, por lo tanto me va a venir muy bien tener esta Evo, así que chicos por aquí tenemos ya como no otra Evo, Ariete de batalla, evolucionado, claro que sí compañeros Chicos venimos con dos masitos interesantes, también gente mañana venimos con un nuevo desafío, en este caso vamos a jugar con las super cartas de elección, así que estaremos por ahí desde por la mañana Y recuerden que también tenemos por aquí muchísimos vídeos, entre ellos un mazo de P.E.K.K.A. con el que hemos ganado las 12 victorias en desafío, mazo espectacular, se los recomiendo mucho Y también recuerden que estoy dando ya los emotes del Tiki Dance y también los Paz Royale Diamante, ¿vale? Poco a poco chicos, que son bastantes, ya he dado bastantes He dado desde los de Twitter y algunos ya de lo que viene siendo el sorteo por suerte, así que con calma gente, en estos próximos días ya iré dando todos los emotes y todos los Paz Royale, ¿vale? Gente, ya saben, dejen un buen like y suscríbanse que me apoyan demasiado Vamos a darle caña chicos, tenemos ya el ariete Evo, así que vamos a jugar dos masitos, jugaremos dos partiditas Mejores masos para mí están brutales, de P.E.K.K.A. hay muchas variantes, pero nos vamos a quedar con esta que tenemos por aquí Es una variante bastante chula, con Bruja Madre y también con Demoledor Duende, puede ser una de las dos cartas tranquilamente Con el ariete y con Zap y con el vacío, ¿vale? Y luego tenemos un Bridgepan que al final no lleva P.E.K.K.A. pero la verdad que se podría jugar prácticamente con cualquier cosa Incluso he visto arietes con gigante, con pandilla, con trío de mosqueteras, en este caso con recolector Por lo tanto, ojito con este tipo de masitos que la verdad que están bastante chulos Gente, nada más, como digo, vamos a darle caña un like por ahí, suscríbanse que me apoyan demasiado Y vamos a darle caña a jugar dos partidas, vamos con la primera Vale chicos, nos vamos con la primera partida, primera partida que la tenemos ya por aquí contra un compañero árabe Vamos a ver que nos lleva nuestro compa Vamos a ir tirando el Zapito, sí, vamos a ir tirando el Zapito por aquí para irlo... Uf, a ver, tiene gran minero, vale, no sé si ha sido la mejor de las ideas A ver, tenemos Mago Eléctrico que está bien Y chicos, tenemos ya, si no recuerdo mal, me dijo un compañero que se llama Alexander Que tenemos ya 22 evos en... no, 21 evos en Clash Royale Así que creo que con esta tenemos 10 ya, eh Tenemos 10 con el ariete No está mal, vale, no está mal la verdad No pensé que llegaríamos a tener tantas en tan poco tiempo Pero, uf, cuidadito Porque se vienen cositas, eh, se vienen cositas Vale, dejamos ese caño con ruedas por ese lado No vamos a hacer mucho más Aquí sí que voy a gastar pandilla porque quiero que el ariete impacte por ahí en la torre Va a hacer mucho daño y la verdad que nos va a venir muy bien, vale Eso sí, los Bat del otro lado nos lo comemos Mi idea era defenderlos, pero ya ven Hemos hecho muchísimo más daño que él por el otro lado Por lo tanto, a nosotros nos va a salir totalmente rentable, vale Y encima tenemos Bruja Madre por este, podemos tirar una bandida aquí E intentar tumbar torre, que también es súper interesante Por lo tanto, gente, y si no, me defiende lo del lado izquierdo Pues le va a hacer mucho daño a esos puercos Ya les digo, eh, cuidadito compañero Porque no es nada fácil defender esos puerquitos La Bruja Madre que también mata al gran minero Se queda pegando Y la verdad que va a ser una muy muy buena jugada para nosotros De hecho, ahora cuidado, eso sí Porque se vienen cositas turbias, eh No hemos tumbado torre y se vienen cositas, eh Se vienen cositas, compañero Así que chicos, tiraremos por aquí un zapito Evo Lo del lado derecho nos lo comeremos, vale Tampoco es nada grave Podemos recibir un poquito de daño Que, bueno, a ver, va a ser mucho daño No solo un poquito Pero al final tenemos que comer daño por algún lado Eso sí, tenemos un buen mazo con zap Evo Con flechas La verdad que me gusta bastante Podríamos haber tirado una bandida Para ya terminar de tumbar esa torre Creo que con flechas puedo tumbarla ya No sé cuánto quitaba, madre mía Tengo que estudiarme lo del daño de los hechizos, gente Sobre todo a nivel máximo Ahora mismo está a nivel 14, no es nivel 15 Pero diría que ahora mismo no estaría a Tiro de flechas Pero sí a flechas up, vale Flechas up seguro que sí que está Por lo tanto, tiraremos por aquí de magia un poquito, ¿no? Vale El mirero ni lo defendemos, gente Eso vamos, ponle un cuño Tiramos por aquí la brujita Diría que no, que todavía no Ahora podemos tirar por aquí la brujita De hecho, podríamos también tirar unas flechitas Que nos van a venir muy bien Y en principio, gente, con esto ya La verdad que se viene una partida bastante sencillita Tiramos el sapito con el golpe de ese bichillo Y ya tumba torre Por lo tanto, perfecto Y aquí, chicos, lo único que nos queda ya Es, pues eso Intentar ya llegar a hacerle daño Ahí está Tumbando la otra torre Y la verdad que la hemos jugado perfecta La hemos jugado muy, muy bien Vamos a esperar un poquitito por la flecha, gente De hecho, no voy a gastar ni la flecha Gastaremos el mago eléctrico Que recuerden que ha sido buffado, ¿vale? O bufeado Llámelo como quieran Y al final, la verdad que Se queda una partida bastante interesante Cuanto menos, ¿vale? Recuerden que el mago eléctrico Ahora tiene el rango de caída Un poco más grande Ese radio, ¿vale? Y la verdad que se nota mucho En situaciones como esta Un barril de esqueletos Unos burciélagos Una pandilla Le puedes caer a todo encima Y la verdad que está muy, muy bien, ¿vale? Chicos, vamos a ver la segunda partida Con la peca Así que vamos a ir Y aquí estamos ya, chicos Con la segunda partida Partida de pequita Claro que sí Maso que me encanta Bueno, variante Esta con demoledor Duandi con bruja madre Ya saben que se puede jugar Simplemente con bruja madre O con demoledor Con cualquiera de las dos Y pueden poner si quieren Otra carta, ¿vale? Como una fénix, por ejemplo O cartas de ese estilo Chicos, podríamos llegar a hacer aquí esto, ¿no? Yo creo que sí La verdad Es un poco tryhard, sí Pero, sinceramente Creo que nos la podemos jugar Un poquito con la Con la brujita madre, ¿vale? Con eso Mira, voy a ir tirando por aquí También un pequeño Arietito ¿Por qué? Porque la bruja madre Ahí está Se va a fijar ahora En los bichillos Y esto tiene pinta Que se le puede complicar Al rival, ¿eh? Ojito a esto, amigo Porque, claro La verdad que al final Tenemos mucho daño todavía Ok, eso sí No nos volvemos locos Que ya saben que al final Si nos volvemos locos Se vienen cosas malas siempre Ya saben que esto suele pasar mucho En Clash Royale Que parece que lo tienes todo hecho Se te lía parda luego Y mira, esos bats Por ejemplo, del lado izquierdo Son 5 bats Han hecho más daño Que yo con mi pus, ¿vale? Por lo tanto, ojito Como comentaba La verdad que se ha complicado ahí, ¿no? Vale, tiramos pequita, gente Va a hacer daño por ahí Si no lo evita el rival Y esto vamos a llevarlo por aquí Por el otro lado Para que tenga que defenderlo ¿Vale? También va a ser súper importante Eso sí No vamos a hacer mucho más Ya que si no defiende ese ariete Va a hacer mucho daño Lógicamente ahí está Y si no, pues ahora tiene que defender Una peca entera Y esto es súper interesante para mí ¿Vale? Vamos a ver con qué me lo va a defender Porque tenemos Zap Tenemos Bruja Madre Él tiene Bruja Tiene Lápida Pero parece que Puede ser que se haya rendido A ver, tenemos un buen mazo Tenemos Demoledor para su Bruja Al final, pues sí Sí que tenemos buenas cartas Y al final el rival parece Parece, como digo Que se ha rendido ¿Vale? Tiramos por aquí el bichillo Vamos con Bruja también Tiramos por aquí La verdad que un gran mazo Entre las manos, gente Un mazo brutal Con Bandida Con Fantasma Con Demoledor Bruja Madre Tiene la verdad que muchas defensas Mazos que se te pueden liar En este caso Como tenemos, por ejemplo El Zap Evo Un Sabueso sería Yo creo que de las peores cosas Que le podría pasar a este mazo ¿Por qué digo esto? Porque al final con una Bruja Madre Es raro que puedas defender A un Sabueso entero La verdad Se te va a complicar bastante Y el Demoledor Por mucho que lo pongas Es verdad que tiene una bomba interesante Pero tienes que gastarte 4 Para sacrificarlo Y en este caso Que está ahí esa bomba Tendrías luego el Vacío Y el Zap Evo Quizás Sabueso Es el matchup Que más se te puede complicar Con este tipo de mazos De peca ariete ¿Vale? Gente, ya saben Dos partitas con estos mazos De ariete Evo Por fin la tenemos ya En la cuenta grande Vamos a abrir por aquí Lo que viene siendo El cubito Cubito que nos va a dar Un especial En lo que hay No pasa nada Tenemos 7500 monedas No nos sirven para mucho En la cuenta grande sobre todo Bueno, en ninguna de las dos cuentas Y gente, les dejo por aquí Los mejores mazos Con ariete Evo ¿Vale? Mazo de Bridgepan Se puede poner por el Zap Evo Un caballero Evo Yo no lo tengo en la cuenta grande Por lo tanto He jugado con el Zap Evo Pero en este caso Pueden poner por aquí Como digo Un caballero Evo Hay muchísimos cambios Muchísimos Y también Este mazo Hay muchas variantes También de él Pero la verdad Que esta me está gustando mucho Y la estoy jugando bastante ¿Vale? Así que chicos Tenemos por aquí Mejores mazos Y también como no Subiendo ariete Evo Ya lo tenemos En la cuenta grande En la cuenta peque Como digo Iré por otro camino ¿Vale? Puede ser que vaya Por la excavadora Por la jaula del Forzudo Evo Cuando pueda Iré por otro camino Más de puerquitos reales Con reclutas Y todo ese rollo Pero la verdad Que me está gustando mucho El camino que está cogiendo Cada una de las cuentas ¿Vale? Chicos ya saben Tienen por aquí Muchísimos vídeos Entre ellos El mazo de P.E.K.K.A Un mazo de P.E.K.K.A Espectacular No es este ¿Vale? No es este Es con bombardero Evo Y con muchas cartas más Recuerden que está por aquí arriba Un mazo increíble Y también recuerden Que mañana venimos Con un nuevo desafío Desafío De las super cartas de elección También chicos Tienen por aquí El desafío de los arbustos Con sorpresa Que estará hasta mañana Por la mañana Así que también tienen por aquí Sus mejores mazos Y luego recuerden Que tenemos ganadores del sorteo Que estoy entregando Poco a poco Todo lo que viene siendo Los emotes Y los P.E.K.K.A Le estoy dando el tag de jugador A Supercell ¿Vale? Así que poco a poco Gente tengan paciencia conmigo Chicos nada más Espero que les haya gustado Este vídeo Ya saben Si les ha gustado Denme un pedazo de like Por ahí Suscríbanse Que me apoyan un montón Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse Ninguno de estos Videazos Un saludito muy muy grande Y nos vemos mañana En los siguientes vídeos Nos vemos en el desafío Gente Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!